Solo quiero que vuelvas a mi para otra vez poder sentir lo que es amor Estaba muerto de dolor Sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz junto a mi Hoy contigo sé lo que es vivir, sin tu amor yo no quiero seguir Ya no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar Oh que bello es amarte así, que suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz junto a mi Todo el tiempo que estuviste a ti, nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui, que ciego fui Nunca te vi, nunca te vi Y hoy te siento muy dentro de mi Y pensar que hoy vives en mi y no sabía que podía existir Y este amor entre los dos, hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenarán a mi, me motivan y me hacen sentir Que bailarán a mi y no sabía que así, que suerte es tenerte a ti. Como extraño de tu rostro bajo el ciego azul Que ciego fui, que ciego fui, nunca te vi Y yo hoy te siento muy dentro de mí Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui, nunca te vi Y yo hoy te siento muy dentro de mí Esta llama de amor solo enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el ciego azul Que ciego fui, que ciego fui, nunca te vi Y yo hoy te siento muy dentro de mí